Hola, cuánto tiempo ya sin vernos, ya sinceramente no sabía qué grabaros hasta que hoy me he puesto en Instagram a poner un preguntas y respuestas y me habéis dicho la mayoría preguntas acerca de mi carrera así que hoy estoy aquí para hablar de mi carrera que es comunicación me hace mucha ilusión hacer este vídeo porque seguro que hay un montón de personas a las que puedo ayudar yo en su día estaba muy pregada y no sabía qué estudiar y la verdad es que cuando encontré esta carrera dije que esta es la mía y ahora estoy súper contenta de poder estar cursándola muy emocionada y pues me encanta hablar de esto porque a lo mejor hay gente que no sabe lo que hacer ve este vídeo, se orienta un poco o simplemente por cotillear así que nada, eso, que bienvenidos a este vídeo un día más y perdón por estar ya no sé cuánto tiempo sin subir vídeo la verdad que he estado un poco desaparecida os he hecho mucho de menos, me echabais de menos, bueno, yo sí ¿Esto qué es? Estoy pensando en cortarme el flequillo yo sola pero ya se acerca feria, se avecina feria y no quiero liarla porque luego no me da el flequillo para hacerme los peinados vale, voy a dividir el vídeo por secciones así que si queréis podéis ir saltando de una sección a otra os voy a dejar por aquí como el índice del vídeo antes de empezar os quiero decir que si queréis cotillar un poquito en mi instagram os subo un montón de fotos y tenéis una destacada que se llama com donde tenéis pues fotos de la universidad, de la carrera, de proyectos que hemos ido haciendo por si le queréis echar un vistazo hoy vamos a hablar de lo que es estudiar comunicación que es la carrera que yo estoy haciendo ahora mismo estoy muy contenta y nada, yo la estudio en la universidad Loyola que bueno, juraré que hay campus en Granada y en Córdoba y en Sevilla yo la hago en Sevilla porque soy de Sevilla y estoy muy contenta antes de nada decir que es una universidad privada por lo tanto los métodos de estudio, las asignaturas, las prácticas que hacemos pues todo cambia a una pública y yo tengo pues esa suerte de poder estar cursando mi carrera ahí porque siento que es una pedaza de universidad con pedazos de profesores pero sí que es verdad qué cara entonces, bueno, si os queréis informar tenéis becas de la universidad y todo eso yo os animo a que le echéis un vistazo porque a lo mejor os cuadro comunicación, de qué va, qué trata, todo eso os voy a contar no me estoy viendo, me estoy viendo quemada, eh mucho estudiar comunicación pero luego no sabemos programar una cámara vale, mi carrera se llama comunicación yo estudio un plan de 2013 que ya no existe, ya lo han renovado en mi universidad así que le podéis echar un vistazo porque ahora el grado de comunicación se ha dividido en 3 que no estoy segura entre que 3 os lo dejaré por la pantalla y bueno, pues mi grado trata más o menos una mezcla entre marketing, publicidad, periodismo, medios todo eso, vale entonces yo en primero y en segundo daba asignaturas como más generales y en tercero tenía que elegir la especialización porque estaba especialización o mención en publicidad o mención en medios que es la que yo estoy haciendo que es como más periodismo, radio, televisión, audiovisual tocamos todos esos temas y la verdad es que no puedo estar más contenta de haber elegido esta mención todavía me falta cuarto y acabar el segundo cuadri de tercero que sí que es verdad que no puedo hablar acerca del primer cuadri de tercero porque me he convalidado las asignaturas estando de Erasmus pero bueno, por lo que he hablado con mis compañeros este segundo cuadri es muchísimo mejor mucho más práctico y yo estoy súper contenta pienso que es el mejor año de la carrera porque al final primero y el segundo no solo en esta sino yo creo que en todas es como más general y luego ya conforme vas acercándote al final pues todo se especializa más ¿cómo saber si esta es tu carrera? bueno, primero tienes que saber escribir ¿vale? en la carrera escribimos muchísimo noticias bueno, textos de todo tipo noticias, artículos eso ya como más adelante pero es verdad que en primero teníamos una asignatura que ahora os hablaré que era ¿cómo se llamaba? comunicación escrita que era de ortografía de no tener ni una falta de ortografía entonces ya no es solo que no tenga faltas de ortografía que eso se puede practicar y hay mucha gente que entra pues sin saber mucho el tema este de las faltas y tal pero si no que te esperes bien escribiendo hablando o sea, tan importante es saber escribir bien ¿cómo saber hablar bien? al final es una carrera en la que tu voz, tu presencia todo eso lo van a tener en cuenta porque al final te pones muchísimo de cara al público o frente a una cámara o frente a un micrófono entonces yo por ejemplo que he estado haciendo vídeos desde pequeñita me encanta estar delante de una cámara y no me supone mucho sí que es verdad que si te especializas por la rama de marketing publicada a lo mejor no tienes que ponerte tanto delante de una cámara de hecho creo que no pero en medio sí así que eso y nada que te guste leer estar informado al día leer mucho periódicos noticias artículos estar actualizado saber así como de cultura general un poquito y poco más la verdad yo creo que es como tener creatividad y tener algo que aportar y algo que decir vocalizar me diría mucho mi profesor que yo de vez en cuando pero bueno vale vamos a hablar ahora de las asignaturas bueno no recuerdo si hice un vídeo creo que sí tenéis un vídeo de qué es estudiar comunicación que os lo hice hace tiempo en mi canal así que podéis ir a echarle un vistazo pero bueno ahora que ya he avanzado un poquito más y todo eso os puedo decir no recuerdo muy bien qué asignaturas tuve o sea todas pero primero os voy a hablar de las de primero y segundo y ahora os hablo de las de tercero que son las de verdad yo siento que es se me va a caer la casa es que hay un viento bueno que yo siento que ahora en las asignaturas de tercero es donde de verdad nos estamos formando voy a echarle un vistazo a mi otro vídeo para no referir mucho lo que dije tenéis en el vídeo este que os he dicho todas las asignaturas de primero así que voy a decir más o menos las de primero las de segundo en qué trataban y ahora de verdad las que yo siento que son importantes que son las de tercero por lo menos el segundo o cuatro así que bueno hemos tenido asignaturas desde comunicación escrita que era de ortografía básicamente de no tener falta saber cómo escribir los signos de puntuación todo todo sintaxis gramática yo qué sé dimos todo hemos tenido psicología que me parecía súper interesante así como psicología todo un poco general que de verdad yo creo que ha sido una de las mis favoritas de la carrera me encantó pero es que a mí la psicología me gusta mucho así que es verdad que no nos metimos mucho en profundidad pero así como para analizar esto era como más tipo marketing yo creo luego hemos tenido marketing que hemos pues analizado pues esa tendencia el consumidor los patrones de consumo creo que eran todo eso hemos tenido el derecho de la información me parece súper útil pero es como el derecho leyes aplicadas a lo que es la información para saber qué puedes publicar qué no hasta dónde puedes llegar como periodista qué límites puedes pasar o sea qué límites no debes pasar muy guay también pensamiento creativo que era básicamente una asignatura muy libre donde tenías que ser tú mismo y demostrar que tienes algo que aportar al mundo así básicamente hemos tenido retórica que era de saber hablar saber buscar la información saber transmitir algo un mensaje no sé hemos tenido la documentación informativa pero saber de dónde sacar la información de dónde documentarnos seleccionar la información curar la información muy guay así que yo recuerdo y más es que seguro que me estoy saltando asignaturas que me parecieron muy chulas y que son muy importantes pero ahora mismo no las tengo pero básicamente que tampoco quiero como deciros todas las que había porque básicamente la han cambiado o sea ha estado cambiado así que podéis entrar en los plan de estudios de las carreras que hay ahora en la universidad que es que comunicación la han dividido como en tres entonces entráis en los planes de estudios y os veis la asignatura hicimos toda una auditoría de comunicación a una empresa o sea eso es un trabajazo increíble y que vamos es que como yo siento que nos forma muchísimo en muchísimos ámbitos entonces cuando salgamos al mercado laboral a la vida real vamos a estar muy preparados yo siento porque al final es una carrera muy práctica no te hartas de teoría que hay mucha teoría se me acabo de acordar de teoría de la información de TIC pero también haces como muchísimos proyectos prácticos hemos aprendido a usar Photoshop Illustrator InDesign Premiere que es como para editar vídeos en fin que como que te forman en muchísimos ámbitos y eso mola un montón y yo siento que está muy bien y ahora en tercero las asignaturas que tenemos son 5 en el segundo 4 que son estas que os hablo que no me he quitado de Erasmus que son periodismo radiofónico mira me encanta la radio lo he descubierto me encanta hablar en la radio porque es como que me gusta mucho hablar delante de una cámara pero en radio es como que de verdad si te escuchan es por lo que tienes que decir ¿sabes? no por la imagen entonces mola un montón y tú sentarte ahí en el set en la radio con tus casquitos tus compañeros en la mesa bola muchísimo muy muy guay además nos están enseñando cómo locutar bien cómo poner la voz cómo seleccionar la información cómo transmitirla en radio porque al final no es lo mismo la radio que va todo rápido y tal y no se puede volver a escuchar el mensaje que yo que sé un vídeo que lo puedes echar para adelante o un podcast que lo puedes echar para adelante para atrás y todo eso después locución y presentación que también nos enseñan cómo locutar a cómo tener esa presencia delante de un micrófono delante de una cámara muy chula también estamos aprendiendo mucho luego periodismo televisual increíble estamos haciendo todo un ¿cómo se dice? un bueno tenemos un programa de noticias que se llama Cuca Reporters y básicamente tenemos roles cada semana o cada vez hacemos el programa que son roles reales como en la televisión porque es que de hecho nuestra profesora presenta un programa de televisión aquí en Andalucía que es como muy famoso entonces nos enseña cómo lo hacen en la vida real ¿sabes? y pues un día pues puedes estar detrás de la cámara otro día eres el presentador otro día tienes que salir a la calle con el equipo a buscar la noticia otro día te tienes que encargar de estar poniendo los rótulos otro día editas lo que es el vídeo otro día estás arriba con... es que yo ahí no me ha tocado nunca porque yo solo veo un lío pero bueno si me toca lo haré es como que estás ahí pinchando ahora cámara 1 cámara 2 cámara 3 mola muchísimo yo de verdad me encanta he estado de presentadora y he estado detrás de la cámara me encantan las dos me gusta más presentar que estar detrás de la cámara y es que estoy súper contenta con esta asignatura ¿qué más? tenemos tecnología audiovisual y multimedia que estamos aprendiendo a utilizar pues diferentes redes sociales y plataformas para transmitir la información tenemos el periódico de la universidad que se llama Millacero que lo estamos reactivando subiendo noticias reportajes cosas así de interés y luego además en TikTok estamos subiendo un montón de de vídeos pues así como un poco random y también sobre Europa porque vamos a cubrir las elecciones europeas en directo de hecho la semana que viene tenemos un directo de la Eurocopa y es la primera vez que vamos a hacer un directo o sea es lo que os digo que es todo como muy práctico y que al final cuando tú acabes la carrera y tengas imagínate que entras en televisión y vayas a hacer un directo no te vas a quedar así porque solo lo has hecho la teoría sino que ya lo has hecho y lo has practicado entonces en esa asignatura es como un poco más libre cada semana hacemos como cosas diferentes pero estamos aprendiendo muchísimo porque al final es como si fuéramos una redacción de verdad todos tenemos un rol todos tenemos tareas todos tenemos algo que hacer cada semana y al final lo ponemos todo en común y salen cosas muy chulas de hecho estamos haciendo un documental que no quiero decir nada no sé si lo puedo decir pero bueno un documental muy 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 chulo y muy interesante y luego la última asignatura que tenemos es relaciones internacionales que bueno a ver vale son cosas interesantes pero sí que siento son cuatro horas seguidas y acabas con la cabeza que a mí relaciones internacionales me parecen interesantes a mí por ejemplo hemos tenido una asignatura de política en la carrera me parecen interesantes a mí estos temas me gustan pero cuatro horas seguidas de relaciones internacionales sí que se te hacen pesado cuando el resto de días estás haciendo cosas de aquí para allá a moverte no sé qué ¿sabes? y esta sí que es como muy 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 teórica muy teórica miedo me da esta asignatura tenemos que hacer un trabajo que madre mía y nada básicamente son estas así para que veáis un poco por dónde va la carrera cosas así generales es una carrera donde se trabaja muchísimo en equipo al final es como en la vida real tú cuando salgas y trabajas en comunicación pocos puestos de trabajo hay donde lo hagas solo al final cada producción tiene un equipo enorme detrás entonces pues en la carrera nos enseñan a eso a trabajar en equipo y sí que es verdad que si tú eres una persona a la que le cuesta trabajar en equipo te vas a tener que acostumbrar es que por las buenas o por las malas así que es una carrera muy práctica yo recuerdo que mis amigos de otros grados pues decían tengo un parcial la semana que viene y yo no tenía parciales tenía solo los finales porque es que estamos cada semana prácticamente entregando trabajos de hecho eran terceros como ahora porque estoy de vacaciones en Semana Santa pero cada día es como te pueden avisar de que mañana tienes que entregar una cosa porque es que así funciona en el mundo real o sea ha pasado esto en Sevilla mañana lo traemos a clase y lo grabamos para la radio ¿sabes? entonces como que todos los días estás haciendo cosas todas las semanas estás entregando proyectos y no se para no se para entonces sí que es verdad que tienes que dedicarle bastante tiempo no a sentarte en el escritorio sino a moverte de un lado para otro o a estar creando cosas nuevas todo el tiempo ¿y qué más os podría contar? es una carrera donde tienes que tener creatividad no o sea si a ti si a ti no se te da bien eso crear básicamente te va a costar porque es que tienes que sí es lo que he dicho al principio tienes que saber escribir tienes que saber hablar y tienes que saber contar las cosas básicamente y saber qué quieres contar y cómo quieres hacerlo vale y ya por último me parece difícil no me parece difícil difícil yo creo que esto vale no no me parece difícil pero porque me gusta lo que estoy haciendo a lo mejor a una persona pues que eso le cueste un poquito más hablar escribir no tenga tanta creatividad por así decirlo pues le va a costar más porque a lo mejor en que se te ocurra algo pues pierdes mucho tiempo pero si eres una persona muy inquieta que le gusta muchísimo no sé que está todo el día de aquí para allá haciendo mil cosas yo creo que puede encajar mucho contigo entonces esto es una pregunta que depende de cómo seas pues te va a costar más o te va a costar menos a mí por ejemplo me pones hacer esto y no me cuesta nada pero a lo mejor a un amigo mío que está estudiando matemáticas lo pones aquí y se queda en plan ¿cómo lo hago? ¿sabes? así que yo creo que depende mucho de cómo seas y de tus inquietudes y las cosas que te gusten y las que no pues ya está pues eso sería la verdad no sé si tenéis alguna pregunta duda más me la podéis dejar todas por comentarios y os leo por si estáis pensando en estudiar esto yo la verdad es que estoy encantada